anda queremos unos pichoncitos de el año pasado más este pichoncito que tenemos aquí que también es nuevito son los animales que van a Madrid si Dios quiere ahora en febrero nos ayudamos a llamaritos para colaborar tenemos una pichona también que me gustó mucho un color precioso tanto esa como esta también que es un color muy bonito levantadito y una pluma preciosa los pichones son una pasada la verdad es que tiene un rebozajero tiene un buche precioso la hembra esta también guapa aquí vemos a sus padres son los padres de los pichones estos son los pichones y ya estos estos ya que son del 2011 son nuevito tenemos también la otra línea de jazmines que tengo yo sacar los derrentos y los jazmines y nada y por aquí tenemos tenemos ya los pichones de colores base tenemos los rojos los azules tenemos los azules muy bonitos el pichón rojo aquí que parece que que va por buen camino pero es nuevito nuevito la palomita prieta aquí que que también me me gusta mucho y algún pichón que otro que también sale destacado son los azules estos esta pichona también vamos a ver El famoso palomo del cartel, un cartel de Plaza Blu, este cristian blanco también, muy bonito. Me gusta mucho el alzado que tiene, las patas que tiene. Los blancos estos son muy guapos. Me dicen que si voy a poner video, pues mira, han salido algunos animales bonitos. Están muy bonitos. Un saludo a todos los aficionados. Voy a seguir ahora a sacar muchos pichones, que es de lo que se trata. ¿Verdad? Hay que sacar pichones. Pues venga, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.